Acabar la carrera en pandemia parecía un hándicap y, sin embargo, línea directa me abrió las puertas a mi primera experiencia laboral en la empresa. Soy Marien, tengo 23 años y me gradué en periodismo. Estando de Eralmos en Milán, tuve asignaturas relacionadas con el ámbito de la empresa y el marketing. Y este fue un gran descubrimiento para mí, el inicio de un camino. El verano pasado vi que se anunciaba en las redes sociales el hackathon Bijaibías, aquí en línea directa, y me apunté. Nunca había hecho nada igual y me encantó. Participando en esta experiencia me sentí como una profesional. Conocer a directivos de la empresa y ver que estaban involucrados era muy motivador. Mi proyecto fue uno de los ganadores del hackathon y me ofrecieron hacer prácticas en la compañía. Y aquí estoy. Nada más entrar me sorprendió la simpatía y predisposición de todo el mundo a ayudarme. Me encanta estar en una empresa donde el impacto de la publicidad es tan espectacular. Aunque mi trabajo es una muy pequeña parte, colaboro en que todo se lleve a cabo como una más del equipo. Y esta es una de las razones por las que me gusta trabajar en línea directa.